¡Hola, Rocky! ¡Campeonato de tobogán! ¡Allá voy! La escalera está muy caliente. Muy caliente para el campeonato de tobogán. ¡Oigan, esperen! Es por eso que traje... ¡Esto! ¡Campeonato de tobogán de agua! ¡Yo primero! ¡Eso fue increíble! ¡Sky, mira mi super giro en el tobogán! ¡Wii! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí voy! ¡Cuidado arriba! Lo siento. El tobogán debió ser más largo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Más largo? ¡Gran idea! ¡Creo que tengo algo! ¡Perfecto! Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Marshall, necesitamos agua! ¡Allá voy! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper resbaloso! ¡Woohoo! ¡Wii! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Estás bien? ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está muy oscuro. ¡Los rastrearé con mis lentes de visión nocturna! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Huellas que van a la escotilla! ¡Con que te escondes de mí, eh! ¡Te tengo! ¿Qué encontraste, Chase? ¿Atrapé al... patito de Ule? ¡Oh, hurra! ¡Encontraste a mi patito! ¡Ja, ja! ¡Me preguntaba qué había sido de él! ¡Gracias, Chase! ¡Buen trabajo! ¡Chase, tendamos una trampa con croquetas en cubierta para atraer al ladrón! ¡Chase, el espía! ¡Tomará el caso! ¡Cable! ¡Me tengo! ¿Hay más de uno? ¡Rider! ¡Los sospechosos son pingüinos! ¿Pingüinos? ¡Sí! ¡Casi los atrapo! ¡Pero se escaparon! ¡Ah! ¡Debo fotografiar a esos lindos pingüinos! ¿Quién creería que flotaron hasta acá? ¡Separámonos a buscar, amigos! ¡Aquí hay uno! ¡Guau! ¡La fotografía perfecta! ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡Rayos! ¡Fallé otra vez! ¿Dónde podrán estar esos pingüinos traviesos? ¡Es un par perfecto de pingüinos! ¡Los tengo! ¡Disculpe, Capitán! Debemos regresar estas aves a su hogar helado. Lo siento, Wally. No tenemos pescados. Ni ideas. ¡Ay, ay, ay! ¡Un iceberg! Deben haber llegado en el iceberg hasta acá. Tal vez puedan montarlo si logramos que suban. ¡No hay cómo atraerlos! ¡No tenemos pez! ¿Y qué otra cosa comen? Lo típico. Pescado, pescado, krill, peces, otros peces, calamar. ¡Ah, sí! ¡Aún tengo calamar! Estaba guardando este calamar seco para dárselo a Wally. ¡Apesta! Esos pingüinos juguetones no podrán resistirse a mi sabroso calamar. ¡Eso apesta! Sí, así es. Tal vez una probadita. Oye, Zuma, ¿podrías llevar esto al iceberg? ¡Claro! ¡Flotador! ¡A comer, pingüinitos! ¡A comer, pingüinitos! ¡Oh, qué felices están en el iceberg! Va a derretirse. Hay que llevarlos a aguas heladas lo antes posible. ¡Ya lo sé! Capitán, veamos el registro del faro por si hay algún barco que viaja al sur. ¡Gran idea, Ryder! ¡Fantástico! Un carguero de pescado viaja a la punta más austral de Sudamérica. ¡A mover ese al... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Te dije que lo tenía. ¡Qué gran caída, Chase! Hasta tu colita dice, ¡Auch! Ese no fui yo, Radul. ¡Ese sonido viene de allá! ¿Es una gatita? Me parece que está en problemas. ¡Tenemos que ayudarla! ¡Cuidado! Disculpen si lo siento. ¡Oh! Hola, Rocky. ¿Quieres venir a jugar voleibol conmigo? ¡Buen servicio! ¡Espera, Alex! Mira a ambos lados antes de cruzar. Ahora. ¡Balón, balón, balón! Un momento. Huelo algo. Suena como si algo se estuviera rompiendo. ¡Guau! ¡Es una tortuguita de mar! ¡Es muy linda! ¡Guau! ¡Son muchos dinosaurios! ¡Súper! ¡Cuidado! ¡No querrás pisarlas por accidente! ¡Guau! ¡Son muchos dinosaurios! ¡Súper! ¡Cuidado! ¡No querrás pisarlas por accidente! ¡No querrás pisarlas por accidente! ¡Ahí está mi balón! Me preocupa que pisen a las tortuguitas. Me preocupa más que tengan que llegar al agua. En especial por esa calle y las gaviotas hambrientas que hay ahí. ¿Cómo ayudaremos a las tortuguitas a cruzar? No podemos tomar y ni siquiera tocar a las tortugas. Debe haber otra manera de ayudarlas. ¡Ya sé! Vayan a buscar a Ryder. ¡Yo vigilaré a las tortugas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a Alex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo contaré! Uno, dos, tres... No olvides tu calceta para no oler. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Uno, dos, tres, nueve, diez. ¡Listos o no, aquí voy! ¡Solo vuelo! ¡Una calceta pestosa! ¡Ajá! ¡Encontré! ¡Más calcetas! ¡Ah! ¡No te esconderás de mí! ¡Ja! 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 Hola Chase. ¿Cómo va la búsqueda? ¡Súper! Un melón resultó ser el extraterrestre y me metió en una de sus burbujas y floté en el aire. ¡Wow! ¡Para, para, para! ¿Dónde está el extraterrestre? Hola Sky. ¿Qué pasa? Tenemos una visita en el cuartel. Ya puedo ver quién es. Vamos en camino. El cuartel se parece tanto a una nave que trata de volar a su casa. Lo siento amigo, no funcionará. Algo más le pasa a nuestro verde amiguito. ¡Pipapapopopi! ¡Pipapapopi! ¡Papapapopi! Creo que es su mamá. Y apuesto que la extraña mucho. No por mucho. Rocky, ¿cómo vas? Terminé y estoy cerca. ¡Mira! ¡Fabuloso! ¡Lo reparó! ¡Pipapapapapipapapipapapapipapá! Cuando nos necesites, solo aúlla. O... ¡Pipipipip! ¡Por ayuda! ¡Andando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pipapapapapapapapapipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa! ¡Wow! ¡Vuelan en una nave espacial! ¡Qué fantástico, ¿no? ¡Wow! ¡Es fantástico que estemos en una nave espacial! ¡Sí! ¡Qué buenos son los cachorros! En Bahía Aventura todos jugarán. ¡El mejor viaje de todos!